Cuando digo la selva es mujer tiene que ver con todo el aporte y entrega que ellas le hacen a la naturaleza y al universo. Recordemos que la selva amazónica es uno de los pulmones más importantes del mundo, entonces no es solamente la mujer amazónica ecuatoriana, es la mujer amazónica que cuida tu reserva, tu pulmón del mundo y poder ponerla en visibilidad significa que se conozca sus costumbres, sus tradiciones, sus saberes ancestrales, sus trabajos. Dos cámaras, mirándose, fíjame. Es un compromiso demostrar al mundo que la selva tiene mujeres que la han defendido, que la defienden y que todos los días libran procesos internos para poder precautelar no solamente su vida, sino la diversidad de las especies y el hábitat en las que ellos viven. Esa pachamama, esa tierra que les pertenece al pueblo quichua, al pueblo chuara, a la nacionalidad chuara, a la nacionalidad guao y que es incomprendido desde el punto de vista político, me encontré con mujeres decididas primero a que están defendiendo la forma organizada, esa forma organizada política que tienen porque son mujeres que están activas dentro del marco de los espacios de poder, presidentas, vicepresidentas, ya sea de las organizaciones o de los diferentes tipos de organizaciones que tienen, desde un consejo o dentro de sus propias comunidades tienen su forma de gobierno. Y eso es interesante porque te das cuenta que la participación de la generación joven se hace presente en los espacios de toma de decisiones. Y la mujer, dependiendo de las nacionalidades, tiene mayor o menor rol o va asumiendo mayormente su rol. Lo vemos en la comunidad guao, en la nacionalidad guao, donde es un territorio ancestral que protegen y lo blindan de manera permanente, pero la mujer es predominantemente activa y su economía depende de ella. Es decir, lo que genera ella, lo percibe ella y lo distribuye ella. En la comunidad shuar, vemos, en la nacionalidad shuar, vemos también una participación activa en las tomas de decisiones, pero también en los valores agregados que les van dando a los productos que siembran y cosechan. Las jóvenes de las organizaciones han ido tomando espacios porque sí salen a congresos o foros como el que coincidimos con algunas hace algunos años y donde saben que el rol para poder ocupar esos espacios tiene que ser economía. Por eso es que te encuentras que, por ejemplo, en una de las nacionalidades cuentan con un banco de mujeres que necesitan más apoyo y más ayuda, pero cuentan con una organización de banco comunitario donde desde ese banco de mujeres ayudan a más mujeres. Por ejemplo, si los hijos tienen que salir a estudiar o necesitan para medicina que ya sale de la parte ancestral y necesitan cirugía, entonces ese es el apoyo. O la organización dentro de lo que es showroom o exhibición para poder exportar cerámicas. O la organización que tiene otra nacionalidad para generar cremas naturales y que se están también comercializando. O la elaboración de chocolate. Entonces aprendieron a aprovechar lo que nosotros, los urbanos, como yo digo siempre, perdemos el encanto de disfrutar la conversación en familia, el traslado de las conversaciones de saberes ancestrales, que todas las familias tienen recetas tradicionales y esas recetas son también las recetas de las comidas deliciosas amazónicas, pero también el respeto hacia la sabiduría de los ancianos, que eso es muy importante y sobre todo las mujeres ancianas. Tienen un enorme rol las mujeres mayores en todas las comunidades y eso hace que de alguna manera durante estos años o estos siglos la sabiduría y el respeto de las mujeres ancianas de la comunidad, que es la sabia, logre el equilibrio del comportamiento del hombre cuando se excede en su figura patriarcal. Predominantemente hoy las nacionalidades son matriarcales, muchas, sin dejar de lado que si hay figura de un machismo todavía encalcitrado dentro de las organizaciones. Gracias. Gracias.